¡Este chiste! ¡Ok! Llega el borrachito a su casa, abre la puerta y echa un grito a su esposa. ¡Amor! ¡Amor! ¡Por favor, hazme nudo! Y sale la esposa corriendo. ¡Oh, oh, oh! ¡Llegó mi viejo! ¡Llegó mi viejo! ¡Eh! Y vuelve a decir el borrachito. ¡Esposa, hazme nudo! Y la esposa le contesta. ¡Ay, viejo! Y entonces, ¿después quién te va a desamarrar? ¡Eso está bueno! ¿A poco no te gustó? Si te gustó, dale like. Si no te gustó, también, digo, ya sabes, aquí entre cuates, todos nos apoyamos. No se te olvide, hay que suscribirse, hay que compartirlo y, ya sabes, ser parte de nuestra historia. Porque, si le das like, yo ando like. ¡Je, je, je! ¡Chao, chao, amigos! ¡Despídete, chalón! ¡Nos vemos, amigos! ¡Sale! Ya saben, no se les olvide. Sean parte de nuestra historia. Porque Mauricio, o sea, yo, vamos a ser felices, él y yo. ¿Quién va a hablar, chalón? Hablo mejor yo. ¡Sale! ¡Nos vemos! ¡Hasta la vista! ¡Amigos! ¡Oh, sí! ¡Cúrtale, chalón! ¡Cúrtale, chalón! ¡Cúrtale, chalón! ¡Gracias por ver! Gracias.